Muy buenas tardes amigos de Frontera Sur, voy a comunicarles que al parecer va a haber un segundo encuentro aquí en la carretera rumbo ya a Álvaro Obregón los migrantes contra la Guardia Nacional. Dejaré grabando, transmitiendo para que ustedes puedan observar lo que está pasando en esta nueva caravana. Parecer los autobuses creo que se los van a dar para que se vayan o para encapsularlos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 rumbo a Vío México hay un solamente un solo carril para que tengan precaución como pueden observar empezó el segundo encuentro empezó el segundo encuentro y está muy crítica la situación está crítico hay mucho vandalismo mucho vandalismo mucho vandalismo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Le acaban de dar un palazo a uno de migración como podrán observar el muchacho está fingiendo le acaba de hacer señas a sus compañeros para que arremetan contra los migrantes ¡Vamos! 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 Los que vandalizan, miren quién es lo que sufren. Quién es lo que toman las consecuencias, los niños, las personas adultas. Lo que se vive acá es crítico, crítica a la situación, deprimente, muy vulnerable. ¿Alguien trae agua? ¿Alguien trae agua? ¿Alguien trae agua? ¿Alguien trae agua? ¡Vamos! Un saludo, un saludo, un saludo y León la Más demanda Cuatro, un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.